Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis pasando calor? Yo mucho. Hoy vengo a grabar con el móvil como antaño por varios motivos, porque hace mucho calor, he preparado esto rápidamente para grabar un vídeo para esta semana porque digo tarde por circunstancias y también porque he ido a poner la cámara y no tiene batería, se me olvidó cargarla. Y he dicho, bueno, con el micro y el móvil se ve bastante bien también. Y así, con el móvil, se me hace un poco efecto belleza, tampón de clonar, porque hoy tengo careto. Entonces he dicho, vale, lo dejamos así. ¿Vale? Antes de empezar con el vídeo quería comentaros que por Instagram, que si no me seguís es donde más actividad tengo, pues estuve comentando que quiero estrenarme con un directo en YouTube. Me da bastante cosa todavía los intentos que he hecho de directo sola, porque directos acompañada sí que he hecho en más ocasiones, pero sola no. Entonces, las pruebas que he hecho en Instagram no me han acabado de convencer, pero creo que es algo que me viene bien en cuanto a exponerme y... Y todo esto que estoy tratando con la psicóloga, entonces no es lo mismo grabarme aquí ahora que estoy yo sola y luego medito y estoy relajada porque estoy yo sola que hacer un directo sabiendo que hay gente ahí detrás que me estáis viendo y que me habláis o no me habláis o me estáis viendo y no me habláis. Bueno, el caso es que me da un poco de cosa todavía, pero quiero intentarlo. Entonces, hice una votación y hice otra por la comunidad de aquí de YouTube. Entonces, las dos votaciones me han salido cosas totalmente contrarias. Puse cuatro días, jueves cinco, viernes seis a las ocho de la tarde, sábado por la mañana o sábado por la tarde. Entonces, en Instagram habéis votado más jueves y sábado por la mañana y en YouTube habéis votado más viernes y sábado por la tarde. Entonces, vuelvo a preguntar por aquí, ¿vale? Tendré en cuenta las dos encuestas, pero os pregunto por aquí a la gente que me seguís, que siempre me comentáis millones de gracias. Ya, bueno, os lo digo siempre, pero muchísimas gracias pues. Que me digáis también, si no habéis visto las encuestas, qué día os vendría mejor para verme. De todas maneras, si sé hacerlo, preguntaré antes a mis compañeras. Si sé hacerlo, pues lo dejaré subido para siempre, ¿no? Pero bueno, me apetecía probar. Hasta aquí la intro más larga de este canal. Hoy os vengo a recomendar unos libros fresquitos para agosto, de todo tipo. Hay juvenil, hay románticos, hay de fantasía, hay de ciencia ficción, hay contemporáneo, hay un poco de todo, ¿vale? Entonces, bueno, os he hecho mi top 10 de libros de verano. Que creo que ya lo he hecho alguna vez. No sé si de verano lo he hecho. No sé ni qué vídeos he grabado. Sé que de otoño sí, de verano no lo sé. Pero bueno, os voy a recomendar unos pocos. El libro de cementerio de Nel Gaiman. Sabéis, tengo que meter uno de Nel Gaiman en cualquier top y movida. Ya lo sabéis. Bueno, este es un libro juvenil de... Bueno... Infantil también, yo creo, ¿no? Entre infantil y juvenil. Middle Grey, ¿puede ser? No, creo que sí. Y bueno, básicamente es un retelling del libro de la selva. Pero ambientado en Londres, ¿era verdad? No recuerdo exactamente dónde, pero vamos, es en un cementerio. Muy victoriano todo. Entonces esto es una maravilla. Y ya sabéis que, aunque yo intento leer lecturas que vayan un poco con la época, ¿no? Soy muy estacional, pero sabéis que mi movida es la oscuridad. Entonces, para mí esto es fresquito. Es así. Después, he hecho un poco de trampa y os hablo de dos, pero forman parte de la misma serie de libros que además los leí ya hace unos cuantos años. No han seguido publicando la serie y ahora creo que van a retomarla, en breve creo. Y son cada corazón un umbral y ahí abajo de raíces y huesos de Sidney Maguire, perdón. Además, que ha venido a Excelsius, yo no estaba en Excelsius, lógicamente. Pero ha estado en Excelsius y Sara Leigh le ha hecho una entrevista y estoy deseando ver esa entrevista. Entonces, si cuando suba este vídeo ya ha subido Sara la entrevista, os lo dejaré en la cajita. Si no, os dejo su canal igualmente, que yo creo que la conocéis ya, pero si no, id a su canal. Y pues esto es maravilloso. De hecho, estaba preparando un vídeo en el que a lo mejor hablo de estas historias también. Y es un poco, pues, todas estas historias que hemos leído. Peter Pan, Alice en el País de las Maravillas, de niños que viajan a un mundo de fantasía. La historia interminable. Entonces, aquí lo que pasa es a su regreso, como tienen que... O sea, como afrontan el regreso a la realidad de su mundo después de haber estado tanto tiempo en diferentes mundos. Entonces, pues, básicamente es un colegio en el que, pues, todos estos niños que vienen de diferentes mundos, pues, como que aprenden a volver a socializar en el mundo este de mierda. Les entiendo mucho. Maravilla. Además, hay una variedad de personajes, inclusión. Y no sé, me encantan. Ay, calor. Hace calor. Hace calor. Una novela de Insólita, que es Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders, que es ganadora del premio Locus y Nebula de 2017. Yo lo leí ese año, creo, o al siguiente, 18. No recuerdo, creo que 18. Y me encanta esta novela porque... Es más tiranda juvenil. Y me encanta porque mezcla el mundo de la magia y el mundo de la ciencia. Entonces, creo, cuando hice el vídeo de subgéneros de ciencia ficción, no me acuerdo de esta novela, pero creo que esta es la novela perfecta de subgénero, de mezclar dos géneros en uno de fantasía y ciencia ficción. Y sí, cada vez que recuerdo esta novela, no sé por qué me viene a la mente como una tormenta de verano en una ciudad calurosa. No sé por qué, pero es lo que me viene a la mente y la recomiendo muchísimo. Una que leí el año pasado, que esta más bien lo que me recuerda a es a un desierto de western y es Silverville de Victoria Álvarez. Esto es muy western, esto es muy western y muy polvo y suciedad y movidas y oro y cosas familiares y esas cosas. Y me encanta, me encanta mucho. Tengo que deciros que yo, según vi la portada y la sinopsis, me imaginaba que iba a tirar por otro lado. Y cuando leí esta novela, pues en mi mente surgió otra historia, que a lo mejor algún día escribo un relato. Y no sé, pero igualmente me encantó esta novela. Más o menos me la vi venir, pero la disfruté muchísimo. A pesar de ser tan desértica, es muy fresquita para esta época. Se le damos así. Pasa las hojas, que se te van. ¡Ay! ¡Un abanico! La última novela escrita por Richard Matheson, Otros reinos, tenéis reseña en el canal. Si bien no es mi favorita del autor, creo que es la novela perfecta con la que se pudo despedir. O sea, sinceramente creo que, pensando en Richard Matheson, la persona, es como el cierre de su legado. Y no sé, me gustó muchísimo. Pues nos cuenta la historia de... Yo no sé si es la Primera Guerra... Sí. La Primera Guerra Mundial. Nos cuenta la historia de un soldado que regresa de la Primera Guerra Mundial con sus traumas y demás movidas. Y se afinca en un pequeño pueblo de... Un pueblo pastoral inglés. Gatford, ¿vale? Bueno, no os voy a contar por qué se monga allí. Pero el caso es que, bueno... Pues en ese pueblo hay un bosque, hay unos bosques muy frondosos, de una casa, y hay fantasía, y pasan cosas. Y aditas. Pero no aditas, como el imaginario popular. Bueno, no. O sea, los que os interesan las leyendas de hadas, ya a lo mejor habéis indagado un poco más que lo que se suele contar en las pelis de base, ¿no? Más infantiles. ¿Sabéis a lo que me refiero? No sé, este me gusta. Este en realidad, aunque también sería estupendo para leer en otoño. Porque hay mucho bosque. Pero creo que ocurre en verano, si no recuerdo mal. Y también me resulta una lectura muy fresquita para ahora. Tengo que reconocer que tengo esta copia de bolsillo un poco machacada. Y hay una copia de pasta dura preciosísima que debería hacerme con ella. La princesa prometida de William Goldman. Es una de mis novelas favoritas. Una novela de aventuras maravillosa. Era muy fan de la película antes de leer la novela. Pero esta novela me la he leído como dos veces seguidas en el mismo año o dos años consecutivos. Y no me cansaré de leerla. O sea, sé que es una de estas novelas que voy a volver a releer en algún momento. Va mucho más allá de la película. A pesar del cariño que yo tengo a la película. Y creo que es una digna adaptación a pesar de la época y demás, ¿no? Y los recursos que había en ese momento. Pero es que la novela me parece maravillosa. La manera de escribir del autor me encanta. Cómo mezcla esas... Cómo pasa la película. Pero en la película solo hay esbozos, ¿no? Aquí es un poco más elaborado. Esa mezcla de la realidad con la fantasía, ¿no? Con la novela, con el mundo del guión y literario. Cómo lo mezcla, ¿no? Estas historias de escritores que escriben novelas. Y me flipa. Me flipa mucho. Y está en cualquier época. Pero pues eso, verano es... La película es que es muy... Para mí es muy de verano. Soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Quiero una camiseta de sol. Vale. Esta, pues no tiene portada. Porque tenía, pero no sé qué hice con ella, sinceramente. Creo que me la dejé en Valladolid. Lo leéis. Los puentes de Madison, obviamente. Porque esta novela ocurre en verano, en un verano caluroso. Y no sé por qué la enseño si no hay nada. Y es una de las historias de amor más bonitas que he leído en mi vida. No sé. Tampoco es que la haya leído muchas, pero a mí esta novela me tocó mucho. Además, la leí en un verano. Leí la novela. Después, o sea, terminé la novela, me puse la película de Kinniswood. Lloré 50.000 veces ese día y esa semana. Y recordad, si habéis visto la película, la escena del coche, la lluvia. O sea, eso es verano. Es puro verano. Otra, que es muy verano. Que leí año pasado y se convirtió en una de mis novelas favoritas. Si me seguís de hace tiempo, pues estaréis cansados de escucharme hablar de esta novela. Si me seguís de hace poco, pues también. Porque siempre la recomiendo. No sé. Creo que es recurrente ya. Y es Tomates verdes fritos de Fanny Flagg. Además, tengo dos novelas. No una, dos. Que el otro día conseguí otra de la autora. Que está descatalogada la mayoría de su obra. Y es un lugar feliz para mí, realmente. Esta novela. Además, como que nos viajamos en el tiempo a otra época. Con unos personajes maravillosos. Y estas cuatro señoras son lo más. Y las quiero mucho y ya está. Y es muy de verano. Y la película también. Y ya por último, una novela que... Pues leí cuando la sacaron. No sé si era 2015, 2017. 2017. 2017. Pues fue justo antes de mudarme a este piso. Porque recuerdo que la reseña. Hice una reseña en el piso anterior. Y es Trabajo piso pareja de Zahara. Zahara. No sé si la conocéis. Yo creo que sí, ¿no? Zahara es una cantante... No sé si decir de pop porque es muy ecléptica. Por eso me gusta. A mí me gustan los músicos, los artistas en general, eclépticos. Y pues me compro todo lo que hace. Y ella, pues lógicamente, aparte de ser música compositora, es escritora también. Tiene otro libro de poemas maravillosos. Bueno, es que ya si escuché su música, sus letras, son increíbles. A mí me flipa. Y esta es la primera novela que escribió. Y me gustó muchísimo. Es una novela muy ligera. Pues básicamente nos cuenta la vida de una pareja, ¿no? Es una historia... Es una historia, iba a decir de amor, pero... De relaciones. De relaciones, pero no solo amorosas. Relaciones sociales, de trabajo, familiares. Y un poco una visión no romantizada de situaciones que solemos ver en películas. Sobre todo en comedias románticas y demás que ya como que estamos... Bueno, a lo mejor los últimos años no, pero siempre como que lo que más se publica, ¿no? Se ve en streaming son historias como cortadas por el mismo patrón, ¿no? Y creo que esta historia tiene puntos muy interesantes, diferentes, con una visión de la autora que para mí es maravillosa. Y, ¿no? Que lo recomiendo muchísimo y es muy fresquita también. O sea, esto... Mirad qué letra. O sea, esto lo empiezas y te lo devoras en dos días. Y hasta aquí mi top 10 de novelas fresquitas para leer estos días que calor. Tengo que deciros que me tenéis que dar la enhorabuena porque estoy sin ventilador, con el pelo suelto. ¿Por qué? Porque me veo feísima con el pelo recogido, entonces pues, aunque vaya todo el día con la coleta, cuando grabo el vídeo me suelto el pelo. Soy así. ¿Por qué estoy tardando tanto en decir adiós? Porque me doy cuenta que cuando subo el vídeo le pongo un estreno, si estamos chateando ahí, que reunís a algunas personitas, muchas gracias por poneros en el chat en directo que me hace mucha ilusión, pues a veces como que corto demasiado en seco y me estoy dando cuenta y pienso, Laura, di adiós un poco más extenso para que la gente que esté chateando pues le dé tiempo a decir adiós, hasta luego, ten un buen día, gracias por venir. Porque es que a veces no me da tiempo. Bueno, recordaros que hace mucho que no recuerdo que tengo un Patreon que abrí hace unos meses, que estoy muy muy agradecida por las personitas que seguís ahí en el Patreon, que me apoyáis con cada vídeo que subo, con cada encuesta, con cada chapa que os doy, con cada blog. Hago blog semanal y voy contando pues cosas de mi vida, lo que estoy leyendo, las pelis que veo. También subo las fotografías que subo a Instagram antes, hay relatos míos que podéis leer, subo vídeos más especializados en cine y en foto. Sobre todo lo que más estoy subiendo es más enfocado a cine, en foto todavía estoy ahí en proceso. Hace poco he leído un libro de proceso creativo y estoy preparando un vídeo que me está haciendo mucha ilusión. Y nada, básicamente para recordaros que tengo el Patreon, tres niveles, por si queréis apoyarme ahí, aunque sea un mesecillo o algo, o si queréis, yo que sé. Oye, pues tengo ganas de leer los relatos de Laura, pues entráis ahí. O no sé, incluso la gente que está aquí me podéis decir, oye, pues quiero aprender algo en concreto de fotografía y pues me fío de ti. O no quiero hacer un curso extenso y quiero ser algo específico. Pues a mí me lo podéis pedir y yo hago los vídeos que queráis. O también mis Patreons, quiero que hagas una reseña de esto, pues yo lo hago a la carta. Pues ya está, me he enrollado mucho. 22, 20 y 22 eran. Adiós, un besito. Si estáis de vacaciones, espero que os haya alegrado unos minutos mi vídeo. Si todavía no estáis de vacaciones o ya las habéis tenido y estáis trabajando, os mando muchísimos ánimos. Y si no estáis trabajando, si estáis estudiando, bueno, que os mando un beso a todo el mundo. Adiós. 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 Adiós.